Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad un proceso de conversaciones sobre temas muy profundos, intrínsecamente ligados al espíritu de las y los nicaragüenses. Hoy estaremos conversando lo que significa la ley número 996, Ley de Amnistía. Y para ello nos acompaña el compañero Eden Castro, quien es diputante de la Asamblea Nacional y jefe de la bancada Alianza FCLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros y por su espacio para conversar con nuestra audiencia. Gracias a ustedes por poderme dirigir a ustedes, familia nicaragüense, que nos ve de sus hogares. Un proceso de entendimiento, procesos de la paz, procesos de la reconciliación, la necesaria transición y la necesaria ley de amnistía. ¿Cuál es el espíritu de la ley 996, diputado Castro? La misma ley lo dice, en su considerando, que ante los actos violentos y destructivos iniciados el 18 de abril del 2018, es voluntad del Estado la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas para lograr el desarrollo integral de las familias nicaragüenses. Esta ley de amnistía lo que busca es ese camino de paz que se ha ganado del pueblo de Nicaragua. Es esa reconciliación, esa reunificación de las familias nicaragüenses que se pretendió romper con la intentona golpista del 18 de abril del año pasado. Donde algunos malos hijos de Nicaragua, siguiendo o apoyados por la derecha recalcitrante, de los Estados Unidos, financiaron y prepararon una intentona de golpe de Estado. Como siempre, los que se enfrentan son los pobres. La sangre que se derrama es de hermanos nicaragüenses pobres. Los financiadores, los promotores, los que dirigieron y orquestaron, alentaron los tranques de la muerte. Los que dijeron que era una idea genial, esos no están en la línea de fuego. Esos no arriesgan su vida. El gobierno ha venido enrumbándose desde el año pasado en esa búsqueda de paz, de reconciliación, de reunificación nuevamente de las familias nicaragüenses. Y de forma responsable, como le corresponde como gobierno, vino haciendo una serie de esfuerzos, una serie de esfuerzos en ese camino. Y aquí, en la Asamblea Nacional, se aprobó la Ley de Cultura de Paz. La Ley 985. Para ir buscando la paz de la familia nicaragüense, la reconciliación, desde la base. Ya hay más de 870 comisiones de reconciliación y paz en todo el país, conformadas. Y vamos a pasar de mil de aquí a julio, porque se siguen conformando. ¿En los territorios con el pueblo? En los territorios, en los municipios, en los barrios, en los distritos, en los departamentos. De tal manera, de ir buscando con dirigentes naturales, dirigentes religiosos, que quieren la paz, la reconciliación, unen sus esfuerzos para esa unidad de la familia nicaragüense. Y en ese sentido también está la Ley 994. Y ahí está también la Ley 994, la Ley de Atención Integrada a las Víctimas. Así es. Que se basa en el programa de atención integral a las víctimas que el gobierno ya había emitido. Y de ahí se derivan una serie de actividades y de acciones intergubernamentales de diferentes instituciones. Acciones de salud, acción psicosociales, acciones biopsicosociales, acciones económicas, reinteros a la familia, apoyo para la recuperación de sus bienes de producción. Y está ese camino que estamos haciendo, ese trabajo que estamos haciendo. Pero de ahí también está el programa que el gobierno emitió y está llevando a cabo de retorno, de regreso voluntario de los que habían migrado fuera de Nicaragua por los sucesos del 18 de abril. Junto a la OIM, ¿verdad? Lo está haciendo el gobierno. Ok. Entonces, como consecuencia de todas estas acciones, es que se edita esta Ley de Amnistía. Ley de Amnistía que no era desconocida por la oposición. Ok. Y había sido, inclusive, hasta aceptada por la oposición. Lo que pasa es que esa oposición que es mentirosa, que es falsaria, hoy dice una cosa y hace otra cosa después. Y estamos cumpliendo. Hoy se escarcelaron. En la madrugada. En la madrugada. Creo que los últimos que habían detenido. Pero además, se tienen que cerrar los casos de los que ya estaban escarcelados. Ok. Hoy se liberaron, definitivamente. Muy importante esa parte, y eso también está contemplado por la ley. Y aquí quiero demostrar, porque hay algunos que están pegando gritos que no quieren la Ley de Amnistía, que no sé qué, no acuerdo. Este es el comunicado de ayer, porque el de hoy no pude conseguirlo, pues muy temprano tuve que andar en otro lado. Desde ya. Pero el número dos, si se ve, el número dos, si lo pueden acercar. Están en pantalla precisamente la lista emitida por el Ministerio de Gobernación. Del día de ayer. Del día de ayer de los excarcelados. Los que se liberaron. Ahí estamos ahora mismo presentando, ¿no? Sí. Junto a ello también hoy en la madrugada. Y el número dos, si se lee, es Alejandro Moisés Arauz Cáceres. Ahí está en pantalla. ¿Puede señalarlo, por favor, con el dedo para correr sobre la lista? Ahí está, donde está mi dedo. Ahí está. Alejandro Moisés Arauz Cáceres. Es el segundo de la lista de los liberados de ayer. Y aquí tenemos el acta de entrega, el acta de liberación. De Alejandro Moisés Arauz Cáceres. Donde él firma. Que es liberado por la ley de amnistía. Es decir, los que están diciendo que no quieren la ley de amnistía, es lo que no están presos. Los que están presos ahí están firmándolas todas. Y están saliendo, precisamente por la ley de amnistía. Y también eso que usted mencionaba, no son necesariamente los que estuvieron en la primera línea, sino que eran los que estaban asusando. No, los que no estuvieron, no es que no estuvieron necesariamente, no estuvieron en la primera línea. Son los que están asusando. Y son los que están diciendo cualquier cosa ahora. Pero Nicaragua quiere la paz. Más del 80 y pico por ciento, casi el 90 por ciento de la población ha dicho que quiere la paz. Que quiere la reconciliación. Y entonces, esta ley de amnistía va en ese rumbo. Cuando a mí me preguntaban quién es el beneficiario de la ley de amnistía, es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua, porque esta ley de amnistía va precisamente en eso. En la ruta, en el camino de la reconciliación, de la paz, del mejoramiento de la familia económica, del mejoramiento económico de la familia nicaragüense. Porque solo con paz, con reconciliación, podemos ir combatiendo la pobreza y la extrema pobreza. Como lo veníamos haciendo. Diputado Castro, una pregunta a partir de eso y enmarcándonos en ese contexto que usted explica a los principales beneficiarios de esta ley del pueblo nicaragüense. Le pregunto los retos principales que enfrenta nuestra sociedad a partir de la aprobación de esta. Pero no es una ley que se ve como aislada, sino que usted lo mencionaba muy bien. Articulada a un proceso y una voluntad política. A una voluntad política y a una serie de acciones que estamos haciendo. No es que vamos a hacer, es que estamos haciendo. Exacto. Que estamos ocupados y trabajados haciendo eso. No estamos en retórica. No estamos en decir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se puede hacer. Obviamente tiene beneficiarios directos. Claro. Y de los beneficiarios directos, la misma ley lo dice, son aquellas personas que no han sido investigadas. ¿Quiénes son estos? Precisamente esos que asusaron, que es apología del delito, son beneficiados por la ley de identidad, aunque renieguen de ella. Es como quien el dicho de Nicaragua ve en la leche y renieguen de la vaca. Los que financiaron, los que promovieron, los que alentaron los tranques de la muerte. Los que pagaban en los tranques para que estuvieran delincuentes ahí. Los que fomentaban desde las iglesias, algunas iglesias, las torturas, las muertes. Es que lo vimos todos los nicaragüenses y lo seguimos viendo en el trabajo que se está haciendo de recopilación de la verdad. Esos también son beneficiados por la amnistía. También son beneficiados por la amnistía los que estaban en proceso de investigación, más de 296. Que el Ministerio Público tenía en proceso de investigación, pero que no estaban presos. Precisamente. Que estaban o escondidos, o prófugos, o en rebeldía, o fuera del país. Esos son beneficiados por la ley de amnistía. Los que habían sido escarcelados antes de la ley de amnistía, pero que tenían convivencia familiar, o como decimos en lenguaje nicaragüense, casa por cárcel. Esos son beneficiados de la ley de amnistía. Porque a esos se les va a cerrar su expediente y van a quedar en total libertad. Y a los que estaban detenidos, que salieron hoy, salieron ayer, con total libertad. Y a todos estos se les cancelarán sus registros de antecedentes penales, como personas beneficiadas por la ley de amnistía. Ya te enseñé yo un ejemplo de acta. Ahora, si esta ley es para buscar la reconciliación, para buscar la paz, un elemento importante es que no puede haber repetición. Muy importante. Que está contemplado dentro de la ley, precisamente. Que está contemplado en la ley. Y no es un invento de la ley. Ok. En esta época en que los derechos de autor tienen que ser respetados y reconocidos. Esto es de un documento del 2013. Por favor, en pantalla, ahí mismo. Sosténgalo un poquito recto. Y nos explica de qué va esto. Las pautas de Belfa sobre amnistía y responsabilidad. Fue elaborado por una serie de expertos. De expertos. El director de codificación del asunto jurídico de Naciones Unidas. Ok. Esto es un instrumento de Naciones Unidas. El catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo. El catedrático de Derecho Internacional de London School. Of the Economy y relator sobre derechos humanos de personas desplazadas internamente de Naciones Unidas. Ok. Un miembro del programa de doctorado de la Universidad de Columbia. De las más prestigiosas. El catedrático de Derecho del Instituto de Justicia Transicional de la Universidad de Wurster. El director ejecutivo del Instituto de Transiciones Integradas. El profesor emérito de Queen University de Belfast. Y catedrático de la Universidad de Wurster. El catedrático de Paz y Conflicto del Instituto Internacional de Investigaciones y Conflictos de la Universidad de Wurster. El catedrático de Derecho Internacional de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Toff en Eterna. El profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Breda de Jerusalén. El catedrático de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Van Gogh. El catedrático de Derecho y Justicia Transicional y Instituto de Criminología de Queen's University. Profesora de Derecho de Derecho y Derecho Internacional de la Universidad de Wurster. El catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Mixerland en Inglaterra. El presidente, y que además es presidente del Centro Irlandés de Derechos Humanos. Y de la Universidad Nacional de Irlanda. El catedrático de Derecho y Universidad de la Universidad de Seattle en Estados Unidos. Ok. Y comisionado de Justicia, Verdad y Reconciliación en Kenia. La directora de la Fundación para Derechos Humanos de Sudáfrica. El ejecutivo y de apoyo de programas en Sri Lanka. Miembro del Canadian International Development Agency del SIDA. Y miembro del Consejo Nacional de Paz de Sri Lanka. Es decir, una serie de gente, de expertos en la materia. Que nos dicen en las condiciones de amnistía en el punto 12. Condiciones de conducta futura de los beneficiarios de amnistía. Y cito la parte condicente. Las condiciones que podrían imponérsele a un beneficiario para retener la amnistía incluyen. Dos. Obtenerse de perpetrar nuevos delitos relacionados con conflictos. O cualquier otra actividad delictiva. Ok. Y eso es lo que hemos puesto en el punto 3. Referido a la no repetición. De la no repetición. Y dice el punto 3. Las personas beneficiadas por la ley, por la presente ley, deberán abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadores de delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por la presente ley. ¿Qué se quiere decir con esto? Y esta es la gaceta donde salió la ley de amnistía. Que es la gaceta número 108. Gírenlo por favor ahí. Que si alguien que es liberado en base a la ley de amnistía estaba condenado a 10 años por X delito común, delito penal y vuelve a repetir, o a querer repetir, o a delinquir sobre estos mismos delitos. Va con la factura nueva, es decir, con el nuevo juicio. Pero se le revive la factura anterior también. Y es muy importante que explique esa parte con respecto a la repetición. Se le revive los 10 años anteriores. Porque aquí lo que estamos buscando es la paz, no la impunidad. Aquí las amnistías no son leyes, nunca han sido leyes de atractivo social. Porque hay víctimas de por medio, que les duelen. Exacto. Que les duelen. En 1990, doña Violeta hizo una ley de amnistía. Ok. Que el secretario de la asamblea y que promotor de esta ley, y que votó a favor obviamente de esta ley, era el diputado Alfredo César. Ok. Que hoy, contrariamente, habló y votó en contra de la ley de amnistía. Y la ley de amnistía, doña Violeta decía, esta ley otorga amplia y incondicional amnistía a todos los delitos políticos y comunes con exos cometidos por los nicaragüenses naturales hasta el 23 de mayo de 1990. Es decir, del 23 para atrás. Si estuvieran vivos, los colonizadores españoles iban amnistiados también. Y esta amnistía amnistió a los asesinos de mi padre. Y yo no, obviamente, no estaba feliz con esta amnistía. No podía haber estado feliz como víctima. Pero el altar de la patria, la paz, la reconciliación, la búsqueda de seguir adelante, la búsqueda de lo que mi mismo padre soñó, un mañana distinto, me obligaba y obligaba a muchas víctimas, 50.000 víctimas. Porque fueron 50.000 muertos. Más los desplazados. Más los desplazados. Más de 50.000 con el somocismo y 50.000 en la época de los 80. La guerra de agresión norteamericana. La guerra de agresión con la contra. Nos obligaba a ver hacia adelante, a ver por el futuro de nuestros hijos, a ver por ese mañana distinto, por el que mi padre peleó y soñó, y por el cual fue asesinado en la cárcel. Entonces, igual que hoy, esta ley amnistía también es un trago amargo. Pero tenemos que pensar en ese camino de paz que nos hemos ganado los nicaragüenses, en ese camino de reconciliación, en ese camino de poder andar en la calle, siendo el país más seguro de América Latina. Entonces, tenemos que pasar por esta ley de amnistía. Igual como también el gobierno hizo leyes de amnistía en los años 80. Así es, diputado Castro, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese proceso, lo que continúa dentro de ese entendimiento muy importante, y me quedo con esa parte reflexiva sobre la cual usted descansó un momento, no repetición, principio de no repetición. Muy importante esa parte que usted explicaba certeramente, ya que es un proceso de entendimiento para lo que usted dice también, la construcción de la paz en nuestro país. Nosotros hoy en su programa desde el Parlamento estamos conversando y conociendo sobre la ley 996, ley de amnistía. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Un proceso de conversación sobre también un proceso en el que se encuentra inmerso nuestro país, trabajando duro por la paz, trabajando duro por la reconciliación. Un momento en el que llegamos a la aprobación de la ley número 996, ley de amnistía, diputado Castro, el proceso que conlleva esto. Y entender un poquito también la articulación con otras regulaciones y normas que ya se han trabajado de cara a garantizar en principio la atención a las víctimas. Y después de eso, un proceso de reconciliación que se dice fácil, pero es un proceso. La palabra lo dice, un proceso de entendimiento. De cara a esto, ¿cómo podemos entender todo este andamiaje jurídico que se está articulando en Nicaragua para restablecer la paz y esa reconciliación, esa convivencia entre hermanas y hermanos? Es todo un trabajo diario que viene de abajo, de las familias. Es lo que el presidente Ortega dijo en su momento determinado. Vamos a un diálogo desde la familia. Y eso es lo que se está haciendo. Una reconciliación desde la comarca, desde el caserío, desde el barrio, desde el distrito, desde el municipio. Y ahí trabajando con líderes religiosos, trabajando con líderes naturales, trabajando con pastores, con diáconos, con predicadores de la palabra, etc. Con gente del ministerio de mi familia, con gente del ministerio de salud, en trabajos sociales, psicosociales, biopsicosociales, en trabajo de atención familiar, en trabajo que se combina la atención a la víctima con la cultura de paz. Es todo un trabajo combinado, integrado. Y esa es la ruta para la reconciliación, para el crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico si no hay reconciliación. Lo peor para el crecimiento económico son los conflictos. Los que no quieren esta amnistía, ni quieren la reconciliación, ni quieren la paz, son por intereses politiqueros. O por responderle al amo que les paga, al amo imperial que les paga. Que puede haber muchos de esos peleles todavía. Su planteamiento me deriva un poquito de una antesala para hacer una pregunta a riesgo de parecer inocente, pero quiero hacerla, necesitamos hacerla. ¿Por qué se trata de manipular esta ley, tratando de hacerla ver como un proceso que delimitará el accionar de algunas instituciones y de algunas entidades gubernamentales? Bueno, Sandino siempre dijo que desgraciadamente hay peleles en Nicaragua. Hay peleles que responden a los intereses imperiales. Hay peleles que no responden a los intereses nicaragüenses. Que no son la mayoría, yo creo que no son la mayoría. Son una minoría. La inmensa mayoría quiere ser nicaragüense, quiere paz, quiere tranquilidad, quiere desarrollo, independientemente de que se sea de una u otra ideología. Pero bueno, siempre hay los que piensan en intereses personales y en intereses politiqueros. Hay que ver que ya estamos adentrándonos casi a la próxima campaña electoral del 1 de noviembre del 2017. Entonces, ahí hay una guerra de candidaturas. Hay una guerra de posesionamiento que no les interesa el país. Les interesan sus intereses personales. Les interesan sus intereses particulares. Desgraciadamente, esa es la realidad de muchos de ellos. Porque, como me decía a mí hace finales del año pasado, un expresidente de la República Dominicana, Leónel Fernández, me decía que le intentó una golpista a partir del 18 de abril del año pasado, tiene una razón. Y era la frustración de algunos políticos, entre comillas, que veían que no podían por los votos derrotar al sandinismo. No podían por los votos derrotar al gobierno de Daniel Ortega. Entonces, tenían que intentarlo de otra manera. Forma violenta. Con forma violenta. Nunca antes viste en ningún país. Que la historia de Nicaragua libera conservadoras, precisamente. Lo que no se logra con los votos, se logra con las armas. Aquí en Nicaragua, que se quiso vender al comienzo de que los demócratas eran los antisandinistas. La verdad es que la primera elección pruri, partidista en Nicaragua, fue la de 1984. Con el Frente Sandinista. La primera elección que cambió el partido de gobierno por los votos fue en 1990. Antes de eso, todo fue por las armas. Y eso que solo eran liberos y conservadores, Timbucos y Calandraca, legitimistas o democráticos, solo eran dos partidos. Pero no cambiaban por los votos, cambiaban por las armas. Por liberación, por golpes de Estado, por supuestas revoluciones como la de Zelaya, por Notanox, por el Lomaso, por guerras nacionales, hasta por la revolución sandinista. Tuvo que ser por las armas para quitar a Somoza. Y fue a partir de 90, con el gobierno sandinista, que se cambia por los votos, que se vuelve a repetir en las elecciones subsiguientes. El Frente Sandinista va profundizando la democracia. Y hoy, Nicaragua es el primer país en el mundo de participación de la mujer en puestos dirigenciales del Ejecutivo. Exacto. El cuarto país en el mundo de participación en el poder legislativo. El sexto país en el mundo de equidad de género, que tiene varios parámetros. Y dicho por organismos internacionales, como el Foro Mundial. Y eso es profundizar la democracia. Y lo ha hecho el Frente Sandinista. El Frente Sandinista ha reducido la extrema pobreza del 17 al 8. Ha reducido la pobreza a menos del 24%. Cuando estaba casi arriba del 40. Y con perspectivas positivas de descenso. pues vamos a seguir trabajando sobre eso. Tuvimos realizado un sueño. Una carretera a San Carlos. Con un puesto fronterizo nuevo con Costa Rica. San Pancho. San Pancho. Tuvimos otro sueño realizado que no lo habían podido hacer en todo este tiempo. Unir Nicaragua al Caribe. La carretera Blufi. 400 años de deuda. Tenemos los índices de salud. Como han bajado la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, la mortalidad materna. La cobertura, como ha aumentado la cobertura de vacunación en Nicaragua, 16 hospitales nuevos en estos 10 años de gobierno que no se tenían en todos los 16 años de gobierno neoliberal. y seguimos haciendo hospitales. Estamos construyendo un centro de salud que más que centro de salud parece un hospital primario en Matiare. Estamos avanzando en la construcción del hospital de Chirandega, un hospital de primera línea. Hemos mejorado el equipamiento de salud a la gente más pobre de este país y enfermedades caras y difíciles como el cáncer. ¿Acelerador lineal? Un acelerador lineal de primera línea. ¿El único de la región? Los las diálisis en todo el país. Ok. También. Las las operaciones sin sin ser invasivas por la paroscopía en 14 cabeceras departamentales ya. todo ese progreso que la gente ve, siente y ahí es donde ellos dicen no vamos a abandonar esa amenidad. Entonces se unen en una aventura una aventura que venían preparando hace rato que venían preparando hace rato los malos hijos de Nicaragua diciendo que el gobierno Daniel Ortega es un gobierno inconstitucional es un gobierno que no es legítimo etcétera 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 pero la gente está viendo está sintiendo y el camino de la gente es la paz la reconciliación Diputado Castro tenemos que hacer una nueva pausa pero al volver quisiera que habláramos un poquito de lo que viene es decir ya usted lo mencionaba estamos trabajando detrás de cámara usted nos compartía no nos detenemos seguimos avanzando mucho que hacer rutas de prosperidad para nuestro país pero también procesos de entendimiento innecesaria transición por y a través de la reconciliación nosotros estamos hablando en su programa desde el parlamento de la ley 996 ley de amnistía ya volvemos Nicaragua 40 revolución Nicaragua linda como te queremos somos tus hijas tus hijos amantes de la luz custodios de nuestros sueños y tesoros patria paz y dignidad Nicaragua 40 revolución FSLN rojinegro que defiende la soberanía azuliblanca de Celedón de Sandino nuestra Nicaragua de las y los nicaragüenses tierra de almas de fuego tierra de vientos y aguas sagradas tierra de valientes tierra fértil Nicaragua 40 revolución somos el color de la esperanza la vida buena la familia la fe somos amor en grande pueblo cristiano generoso solidario con todos los colores de la patria libre orgullosas y orgullosos de las victorias que siguen de la mano de Dios derechos deberes y garantías del pueblo nicaragüense derechos de la familia artículo 70 de la constitución política de la república de Nicaragua la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del estado la persona la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el parlamento ley 996 ley de amnistía diputado precisamente usted nos quisiera compartir ya en su poder algún comunicado emitido por el ministerio de gobernación respecto a lo que ya se está concretando si lo que te decía que hoy en la mañana se liberaron a otra serie de detenidos que no tenía el comunicado porque muy temprano estuvo en otro canal pero que aquí lo tengo nota de prensa ministerio de gobernación el ministerio de gobernación de la república de Nicaragua va a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que en cumplimiento lo establecido a la ley número 996 aprobada la ley de amnistía aprobada por la asamblea nacional el 8 de junio del 2019 y publicada en la gaceta diario oficial número 108 del 10 de junio del 2019 la dirección general del sistema penitenciario nacional el martes 11 del 2019 es decir hoy ha liberado y entregado al comité internacional de la Cruz Roja a 56 personas que guardaban presión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública el comité internacional de la Cruz Roja trasladó a las 56 personas a su domicilio para entregárselo a sus familiares dado en Managua a los 11 días del mes de junio del 2019 relaciones públicas ministerio de gobernación y ahí está precisamente junto al comunicado la exención en el listado de las personas y ahí van algunos nombres muchas familias dentro de un proceso de reunificación diputado también tenemos el pobre Medardo Mairena que nadie se hacía cargo de él ni el PLC porque el PLC no quería que saliera Mairena que no debería haber salido porque es el asesino es el autor intelectual del asesinato de los policías como decía el comandante Tomás nuestra venganza personal será la sonrisa de los niños diputado tenemos que ahora mismo mostrar compartir también dentro de esa lógica de lo que usted plantea estamos trabajando un comunicado precisamente que emitiera el día de ayer la Procuraduría para los Derechos Humanos de Nicaragua en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Familia donde ya se empieza a en esta lógica de trabajo en esta lógica de trabajo a informar familia nicaragüense adelante la atención integral a las víctimas del terrorismo golpista avanza con el trabajo articulado e interinstitucional que procura brindar una respuesta completa a quienes padecieron de la violencia desatada en nuestro país desde el 18 de abril del año 2018 el comité de víctima inició su trabajo recepcionando denuncias visitando insipus para tramitar e investigar cada uno de los casos producto de estos hechos de violencia logrando visitar 170 familias afectadas por estos crímenes de odio que suscitaron el año pasado familias de personas que fallecieron visitamos todo el territorio nacional en Managua y sus municipios en Masaya Granada Carazo León Chinandega Estelí Madrid Matagalpa Chinotea Huaco Chontales Río San Juan la región autónoma del Caribe Sur y la región autónoma del Caribe Norte durante la comparecencia también se informó sobre el trabajo investigativo que se realizó a las instituciones y entidades públicas así mismo visitamos y solicitamos información a distintas instituciones del estado para conocer las gestiones o trámites que estos realizaron en el cumplimiento de sus funciones el registro de víctimas de personas fallecidas personas lesionadas y afectaciones por daños materiales y destrucción de propiedad pública y privada logrando constatar que entre las víctimas hay miembros de la Policía Nacional ciudadanos participantes en los hechos de violencia simpatizantes y militantes sandinistas y otros pobladores ajenos a los acontecimientos al respecto la procuradora detalló que no se reportó como desaparecido a ningún protestante violento sin embargo el único ciudadano reportado bajo esta condición fue Bismar Martínez quien militaba en el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional quien fue secuestrado por grupos delincuenciales en el tranque de Ginotepe desde el día 29 de junio del 2018 fue torturado asesinado y su resto encontrado identificado a finales del mes de mayo de este año del año en curso con el que la cifra ascendería esa cifra de fallecidos que se maneja en el país que con este llegaríamos al número 200 igualmente se detalló que se ha incrementado la cantidad de visitas que se realizan a los sistemas penitenciales del país a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad en lo referido a las víctimas se han visitado casa a casa de manera que se realiza de forma directa un diagnóstico y se establece un cuadro de respuesta adecuada para cada familia para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia y ahí está precisamente diputado en pantalla ese trabajar eso es lo que estamos haciendo ese es trabajar esa es una de las partes que estamos haciendo por eso es que es necesario esa ley para poder seguir continuar en ese trabajo que estamos haciendo como gobierno que estamos haciendo como pueblo de Nicaragua en una reconciliación en una visita casa a casa de víctimas independientemente si todas somos nicaragüenses si los verdaderos culpables fueron los que financiaron y promovieron eso pero bueno tenemos que seguir adelante sin repetición no podemos olvidar porque quien olvida repite quien olvida repite pues no podemos olvidar de lo sucedido y tenemos que seguirnos preparando mejor para luchar por la paz en Nicaragua esto no puede repetirse jamás tenemos que prepararnos para la lucha electoral del primer domingo de noviembre del 2021 y ahí los que quieran ahorita hay 19 partidos políticos legales pero bueno los que quieran conformarse más pueden hacerlo queremos ir perfeccionando nuestro sistema electoral ok y tenemos el apoyo de la OEA bienvenido sea pero es una voluntad del gobierno de Nicaragua el seguir perfeccionando como lo hemos venido perfeccionando diputado aprovechando su compañía un aspecto muy importante la unilateralidad de todas estas acciones el gobierno la ha emprendido de forma unilateral es decir dentro de sus acciones y compromiso con el pueblo yo no diría unilateral el gobierno la ha hecho porque es obligación como gobierno porque es voluntad como gobierno es decir es nuestra voluntad buscar la paz buscar la reconciliación lo hemos hecho antes lo hemos hecho ahora es decir no te olvides que como frente sandinista buscamos una alianza una alianza por Nicaragua unida Nicaragua triunfa donde el principal jefe o uno de los principales jefes de la contra fue vicepresidente de la república junto con el comandante Daniel es decir contras que que han sido y son diputados concejales alcaldes eh líderes y contras eh de pueblos originarios yatama fue aliado nuestro ok brooklin fue diputado nuestro eh hoy el comandante oblace es diputado nuestro ozoma goleman eh wilfredo navarro liberal con su movimiento liberal es diputado de la alianza y y así vamos sumando porque lo importante para nosotros es el altar de la patria es la reconciliación es el progreso son las familias más pobres de este país y en eso podrán caminar alguna gente con nosotros algunos hasta el final otros un rato pero esa es la lógica de las alianzas y en esa lógica vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando por una Nicaragua mejor por una Nicaragua donde se acaban las lágrimas del hogar pobre de este país porque no tengan que comer porque no tengan que vestirse porque no tengan esperanza y eso es en lo que estamos trabajando por eso luchó por eso murió mi padre y por eso el frente sandinista va a seguir luchando por eso luchó Carlos por eso lucharon unos miles de héroes y mártires por eso trabajó toda su vida el comandante Borges y por eso vamos a seguir trabajando en este país diputado de mi parte no tengo ninguna otra pregunta más no sé si usted quisiera compartir a partir de lo que implica la ley de amnistía algún mensaje más con el pueblo nicaragüense pues adelante en dos minutos no decirle a nuestro pueblo que nos ve que quiere paz que quiere tranquilidad que quiere reconciliación que quiere seguridad que trabajemos juntos nos hemos ganado el derecho al camino de la paz de la reconciliación de la no confrontación y por eso vamos a seguir trabajando día a día en un convencimiento que el amor es más fuerte que el odio el odio debemos irlo desterrando de nuestro país e imperando la cultura de paz la cultura del amor entre hermanos muchísimas gracias por su tiempo diputado pues antes de despedir nuestro programa quisiera enviar un saludo muy especial fraterno a don isaías romero hasta granada y a su familia a su hija a su esposa fieles televidentes del canal parlamentario y también fieles televidentes de este programa desde el parlamento también hasta dolores carazo a la familia rodríguez gonzález a don henry rodríguez gonzález y a su familia que también sintonizan el programa desde el parlamento a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa le agradecemos su compañía le invitamos a que se quede en sintonía el canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes elmer marcia y les esperamos en una nueva edición de este programa de este programa